Cuatro horas para que vuelan en el Cono Norte, paso contrario se le volará en dos. Con armas de guerra, la organización criminal Los Injertos del Cono Norte enviaron un mensaje amenazante a diferentes cantantes y orquestas de cumbia como Chechito, Centella, José María Chacalón Jr., entre otros. Para ti, Chacalón Jr., viejo Matos, Chechito, tú, viejo Daga, Centella y todo local que le haga evento a la promotora ese y todos aquellos que le hagan ganar plata a ese perro. En el video que ya se encuentra en poder de la División de Investigación de la Policía exigen que dejen de presentarse en los escenarios de los distritos de Lima Norte. En septiembre del 2023, una granada estalló en la discoteca Sander en San Juan del Urigancho donde se esperaba la actuación del cantante Sergio Rosales, mejor conocido como Chechito quien denunció estar siendo extorsionado. El atentado dejó al menos 15 personas heridas. Atentados similares contra este intérprete se dieron también en San Martín de Porres y el Agustino. Asimismo, José María Palacios Chacalón Jr. también es víctima de extorsión. En enero de 2024, delincuentes irrumpieron en su presentación con una balacera en el Estadio Municipal de Carabahillo. Para ti, Chacalón Jr. Muchos de estos artistas ya han anunciado su retiro temporal de los escenarios por estas amenazas. Paso contrario, se le volará en dos. Atentamente, los injertos del cono norte.